Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video del conjunto de citas del concepto La muerte como aliada y compañera del sistema de los chamanes de México antiguo de Carlos Castaneda Si no vieron el primer video, les invito a que lo vean En donde aclaro que este concepto se lo da Don Juan a Castaneda Y deviene de un linaje de brujos desde antes de la conquista Un linaje cerrado que luego abre su conocimiento en el momento en que se encuentra el autor Carlos Castaneda con Don Juan Son premisas que para mí tienen un efecto inmediato Apenas comenzamos a reflexionar un poco y este es un espacio para ello También hay un artículo completo de La muerte como compañera Que pueden encontrar acá abajo en un comentario fijado que voy a dejar Y en el que pueden acceder también al resto de las citas Vamos con la cita que dice Solo la idea de la muerte da al humano el desapego suficiente Para ser capaz de no abandonarse a nada Un humano así sabe que su muerte lo está acechando Y que no le dará tiempo para aferrarse a nada Así que prueba sin ansias todo de todo Bien, vamos con la primera frase La idea es que no necesariamente explique qué quiere decir Sino profundizar un poco en su significado con alguna reflexión Solo la idea de la muerte da al humano el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada Para mí es muy importante en esto cuando dice ser capaz La opción de pensar en nuestra muerte y poder brindar un espacio de desapego A la situación en la que estamos viviendo en ese momento Es lo que luego da apertura a la posibilidad de no abandonarnos ante eso que estamos viviendo Voy a dar algunos ejemplos Muchas veces tenemos en nuestra vida momentos en que nos supera la situación No sabemos qué hacer Momento en que una situación comienza a ganarnos y tener una especie de visión de túnel Se vuelve lo más importante para nosotros Queremos solucionarlo en el momento No damos tiempo Entra una especie de desesperación por tratar de dominar la situación Cuando en realidad es ahí donde podemos aplicar esta idea de la muerte Para que abra una brecha de decir bueno Espera, esta situación tiene la magnitud que tiene tu muerte Porque si no la tiene quiere decir que hay todo un resto de energía El diferencial entre la magnitud de ese problema y la muerte en sí Que es el evento más importante de nuestra vida Que tenemos disponible para despegarnos de esa situación Y poder decir bueno no me voy a abandonar al enojo, a la tristeza, a la incertidumbre A emociones que en definitiva pueden ser la lectura emocional que nosotros hacemos a través de nuestra experiencia de vida De esa situación que está en el momento Pero que sin embargo con el factor tiempo puede cambiar, puede llegar información que cambia todo A veces suponemos que alguien, voy a dar un ejemplo muy tonto No nos contesta un mensaje porque está enojado con nosotros Y después nos contesta y dice che, estaba haciendo otra cosa Nada me parece que esto y lo otro Digamos la mente Cuando, estas premisas son para que no nos entreguemos a los diálogos mentales Que aprendemos constantemente, que aprendemos a través de las novelas Que aprendemos a través de nuestros amigues, club, religión, lo que sea Y que constantemente es fomentado por novelas, por series Por como se va armando nuestra subjetividad Poder tener un control sobre eso es lo que intenta hacer esta premisa de la muerte como compañera Poder todo el tiempo estar sopesando si la situación que estamos viviendo Tiene la importancia que le estamos dando en relación directa con el hecho de nuestra muerte Nos abre un poco la puerta, la posibilidad a que podamos desprendernos de esa posición Y utilizar, distraernos, ir hacia otra emoción Parar el diálogo interno Que son todas premisas que vamos a ver en este canal Por eso te invito a suscribirte Lentamente voy a ir subiendo todo Y es en esto donde esta premisa bastante valiosa La de la muerte como consejera Pero además lo es esta brecha Este pequeño desapego que nos brinda El pensar nuestra muerte en un momento en que podemos abandonarnos a una desesperación Que podemos abandonarnos a una situación que con el tiempo puede tener solución O que simplemente la estamos viviendo por una especie de adicción a nuestras emociones Hay que tener en cuenta de que nuestras emociones lo que producen es un diálogo nervioso Están producidos por redes neuronales Nuestro cerebro, pensamiento Que en comunicación con nuestro sistema endocrino Nuestras hormonas Que constantemente esas configuraciones Si las repetimos a lo largo del tiempo Pueden producir adicciones Es decir, constantemente ser adictes A hacernos la víctima Al drama A estallidos constantes emocionales Por otro lado Vivimos en un mundo muy polarizado Y que tiende a ver todo en blanco y negro Y esto no nos permite matizar Y ver de otro modo Y de otra perspectiva Las situaciones que vamos viviendo Por eso el sistema de los chamanes Invita a tener y fomentar el silencio interno Parar el diálogo interno Parar la rosca Para tener el desapego necesario Para no abandonarnos a esa forma de percibir el tiempo Y de ese modo poder cambiar a voluntad Las sensaciones Cómo estamos percibiendo el tiempo Cómo estamos viviendo Y demás Vamos con la segunda parte De la cita Que dice Un humano así sabe que su muerte Lo está acechando Bien Este saber De que Ok Si me muero hoy a la tarde Si me muero a la mañana A la noche O en un mes O quizás si este es mi último año Un humano así sabe que su muerte lo está acechando Y que no le dará tiempo para aferrarse a nada Es decir Vos podés controlar esta situación Podés ganar esta victoria Podés ganar esta discusión Podés ganar esta situación Podés salir a tu favor Pero no es algo que te vas a poder llevar a tu muerte Entonces vale la pena todo este tiempo Todo esto que estás dando Toda esta energía que te está quitando esta situación No le dará tiempo o emoción o reacción o drama No le dará tiempo para aferrarse a nada Así que prueba sin ansias todo de todo Y acá es la invitación Por eso amo este sistema A ser más hackers Es decir Tener la capacidad y la liviandad De poder desapegarnos a nuestras emociones De poder desapegarnos Nuestra forma de vivir el tiempo Ir a otra forma de vivir el tiempo Salir Ir a esa invitación que te están haciendo De ir a un campo O a ver como hacen skates Algunas amigues O a una cena Digamos Son fluides Y meternos a disfrutar el tiempo A probar sin ansias Sin las ansias de querer comerse el mundo Sin las ansias de querer controlar todo Las distintas formas de percibir el tiempo Que hay en este universo Ser navegantes del tiempo Ser capaces de mirar a nuestra muerte Que es nuestra principal aliada y compañera En los momentos que estamos Por sucumbir a alguna emoción Por sucumbir a nuestras partes repetitivas A las verdades que no ponemos en duda Crear un momento de silencio interno De escucha Hay dos modos de crear silencio interno Que se los digo rápidamente Uno es escuchar los sonidos de ambiente Y la otra es mirar en panorámico Todo lo que sucede a la vez Hacer las dos incluso Fomentar el silencio interno Y ponernos más en duda No abandonarnos tanto A nuestra forma de percibir el tiempo De ese modo ser más livianos Tener la liviandad De poder Abandonar por un momento Esas ansias de control Y de ese modo poder disfrutar Sin ansias Todo de todo Bueno Acá les dejo la cita Les invito a que me dejen un comentario Si les gustan esta sección de citas analizadas Y eso También pueden suscribirse a este canal Activar la campanita Voy a seguir subiendo videos Voy a subir conceptos También Y bueno Espero que les haya gustado Les invito al artículo A que vayan Y gracias por estar